Autores en vivo Ya arrastré mi cuerpo hasta verlo sangrar Solo por arrancarte de mi piel El hongo un juro de tus labios me volvió Caí y jure ya no volverte a pedir Esa tiene mi sed atrapada en su palidez Yo llevo en cada mano un puñal La sombra de mi vuelo y tu ansiedad Los cuerpos fríos al amanecer Quise evitar la fiebre de tu piel Y ahora que estás aquí no me puedo mover Malditos tus ojos tienen condenado el corazón Al fuego de su luz Malditos tus ojos tienen condenado el corazón Al fuego de su luz Malditos tus ojos Sus ojos miraban como los de un animal Sin lugar a donde rescatarme Me lamen sus heridas y volví a correr Sin pensar que habrá una última vez Malditos tus ojos Corrí una noche valentando el corazón Y sin embargo hoy Estoy aquí otra vez Malditos tus ojos tienen condenado el corazón Al fuego de su luz Malditos tus ojos Malditos tus ojos tienen condenado el corazón Al fuego de su luz Malditos tus ojos Tienen condenado el corazón al fuego de su luz Malditos tus ojos tienen condenado el corazón al fuego de su luz Malditos tus ojos condenado el corazón al fuego de su luz Malditos tus ojos Malditos tus ojos Puedo verte resistir, no habrá tregua hasta el final Malditos tus ojos condenado el corazón al fuego de su luz Malditos tus ojos condenado el corazón al fuego de su luz Malditos tus ojos condenado el corazón al fuego de su luz Malditos tus ojos condenado el corazón al fuego de su luz Malditos tus ojos condenado el corazón al fuego de su luz Malditos tus ojos condenado el corazón al fuego de su luz ¿Y qué vamos a hacer tan solos otra vez? Todo es humo, malo y rejuzgarán Verano en sangre dice, los sueños serán Tan fácil de quebrar, afuera la lluvia Realmente se hace sentir Oh, 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 oh El recorrido de este show capaz que es extremadamente sintético con lo que ha sido la carrera compositiva de la banda, pero de alguna forma lo que expresa es los cambios que hubieron a través del tiempo en cuanto a la composición más cruda, una expresión bastante representativa de los letristas y de los compositores, o sea, hemos sido tres a lo largo de la carrera básicamente, si bien han habido otros autores compartiendo, hemos sido nosotros tres los que hemos compuesto ellos la mayoría de la música y hemos compartido las canciones y sobre todo las canciones que calaron más en la gente, prácticamente hemos hecho… ese es un poco el motivo del recorrido. Me parece que este repertorio, este escueto repertorio de alguna forma lo reivindica, reivindica tipos que toda la vida han estado haciendo canciones. ¡Gracias! 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 Que me he dicho a las seis Después Que importa del después Si aquí está mi su lado bien Que no siento Sufrir a más Partir sin aprenderte De la vida verde A decirte A veces sueño con tus ojos El lado oscuro de este mar Quiero que lleves este amor Y el mejor es Donde nadie, nadie Lo pueda encontrar Café Abril otoño Agradecer Café en el bicho A las seis A veces sueño con tus ojos En el lado oscuro de este mar 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 ¡Gracias! 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 Solo respiran al caer Ha comenzado la guerra Un segundo más En tu piel Como eres toda mi guía Como en el cuarto despejo Mires a través de mí La distorsión Es mi perro fiel Hay voces en tu casa El filo anda Buscándote Para estallar en mi ojo El filo está buscando Para estallar en mi ojo Azul, hoy no es tu día Por ti una lágrima negra Buena por ti Fue una lágrima negra El filo está buscando Llevo mucho tiempo esperando este momento, pero no, no te puedo matar Tu cara que se ríe, tus ojos que no tienes designado en especial Llevo mucho tiempo y todo está muy claro, pero no, no te puedo matar Aunque ya cien veces, aunque ya ni veces lo he intentado, no te puedo matar Una vez y otra vez la lluvia ha terminado todo Pero tanta lluvia, un día de parar Una vez y otra vez mis manos me hirieron Hasta que dejamos de quedar Música Tres botellas de vino por el suelo, pero no, no te puedo matar Solo he conseguido, el bajo de la banda me golpeó Más y una más, otras caras, otras cruces, pero no, no te puedo matar La calle no me encuentran, yo sigo perdido, nadie me quiere gustar Una vez y otra vez la lluvia ha terminado todo Pero tanta lluvia, un día de parar Una vez y otra vez mis manos me hirieron Hasta que he dejado de terminar Música 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 Subversibles, invisibles, arreglos en general Música Corazones, reversibles, listos para usar Música Estrella de papel, pegada en la pared Música Me recuerda el cielo, quiero estremecerlo Música Salgo a caminar, el mundo está Música Vete abandonado, y nosotros dentro Música 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 Fim Música 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 ¿Todo es un sueño si no se extrañe? ¿Qué no hay secretos que vas a olvidar? Cuando desperté la pena no estaba mal Recorrí las luces venas de la ciudad Y ella no está, se va, tomó el dolor No duele más, vino y se fue A otro lado del juego sin el sueño No fuiste miel, agua del sol, te vas Cuando desperté la pena no estaba más Recorrí las cruces de nací en la ciudad Y ella no está, se va, como el dolor, no duele más Vino y se fue, a otro lado del juego, sin el sol de amor Vino y se fue, a otro lado del juego, sin el sol de amor En el año 89, en esa agrupación final de los estómagos El Pepe había tenido mucho que ver Había estado tocando un tiempo largo con nosotros Mientras el hueso estaba, había estado con monoclosis Hueso de bajista Y entró una cosa, una afinidad musical muy importante Que teníamos con el Pepe a jugar en ese momento Incluso antes del último recital de los estómagos Ya veníamos juntándonos con Pepe y Marcelo Tirando canciones que el Pepe traía Y tocábamos cosas, tocan roles viejos O sea, nos divertíamos Todavía teníamos tiempo libre para hacer determinadas cosas Y cuando se da el fin de los estómagos Seguimos yendo a ensayar Al mismo lugar en Pando donde ensayábamos Y armamos cosas, armamos canciones Pasamos las tardes Y en un momento nos dimos cuenta que había una cantidad de cosas Y era medio de cohete que estuvieran ahí perdidas Y Pepe va a hablar con Gabriel Demuestra lo que estábamos haciendo Y según creo, no dudó Eso lo tendrá que decir él un poco Pero terminamos prendidos otra vez O sea, fue todo muy rápido, ¿no? Los estómagos se terminan en agosto del 89 Buitres como banda debuta en diciembre del 89 Un lapso muy cortito Pero se da simplemente por el placer de tocar música No era lo que queríamos hacer El humo que cubrió Y lograste escapar A los fantaspas de una noche subida Recuerdo de una luz Los días que perdí No es tarde para quince años Lo que fue una vez Lo quiero siempre Habrá el tiempo para Una muerte más Voy a beber tus ojos Voy a cantarte una canción de amor He herido en celo de tu sangre Caliente hasta que no sienta tu voz Borracho por demás Trabajo al mostrarte Todo parece derrumbar ese jefe Mil, mil resacas más Podrán volar a ti Las horas lentas pasarán a ti Pero no estoy a moverme Hasta alcanzar el filo Para morder tu cuello Una y otra vez Voy a beber Voy a beber tus ojos Voy a cantarte una canción de amor He herido en celo de tu sangre Caliente hasta que no sienta tu voz 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 ¡Gracias por ver el video! 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 Géviadí, cuatro filtros muertos, cargados en los labios. Porraven un café que jamás me viste. Preventaste de algo tramitado, donde el cielo es así, lo que me he perdido. Vamos a ver. Vamos a ver, mujer. Quiero estar bien. Puedo ser esta vez. Géviadí, no me mires. Esta piel no es mi piel, la que más me gusta. Es mi cara, un cristal, roto en mil pedacos. Pero ya sabes, yo me rijo mi sueño. Liberame, mi cura del sueño. Vamos al mar. Vamos al mar. Quiero estar bien. Puedo ser esta vez. Vamos al mar. Vamos al mar. Quiero estar bien. Puedes ser esta vez. Quiero estar bien. Quiero estar bien. Quiero estar bien. Vamos a encontrar, quiero estar bien, puedes estar bien Vamos a encontrar, quiero estar bien, puedes estar bien En realidad los principios compositivos de Buitres no iban ni a contracorriente ni en oposición a lo que había sido Estómagos Yo creo que Estómagos había calado emotivamente mucho en la gente La dimensión que tenía Estómagos como banda, nosotros no teníamos mucha conciencia Pero sí era una banda tremendamente, digamos, como politizada No politizada desde el punto de vista partidario ni nada, sino que como que tenía que Y lo que tratamos de hacer con Buitres fue justamente desprendernos del tener que hacer cosas A mí igual de todas maneras, pese a que Gustavo dice que dudé al principio Lo que sí me daba la sensación es que había todavía algo inexplorado Por parte de una banda de rock uruguayo Y una cantidad de lenguaje inexplotado Y por eso yo creo que aprovechando la fuerza compositiva que tenían ellos dos En un montón de aspectos nuevos con muchas referencias al rock de los 50 También apareció todo un lenguaje nuevo Pero no era en contraposición de Estómagos Sino que era un poco para bajar un poco la tensión Sentirnos mucho más tranquilos y mucho más liberados Igual esa liberación y esa aparente falta de compromiso O algunos podrán llamarlo superficialidad Igual significó un quiebre por lo que era en ese momento la realidad musical y artística O sea, Uruguay había salido muy recientemente de una dictadura que había durado mucho tiempo Y muchas de las formas de ser dentro de la sociedad Sobre todo los prejuicios que tenía con respecto al arte Se seguían manteniendo Entonces con una obra propia vos rompías Y si era rock rompías más todavía Y aparte éramos tipos que todavía el más grande tenía 25 años Todavía éramos tipos muy jóvenes Entonces me parece que ese fue el secreto Y nosotros teníamos muy claro que teníamos que componer nuestras canciones Era algo natural Queríamos mostrar lo que queríamos hacer Pero no teníamos calculado que era lo que teníamos que hacer Las cosas pasaron Nunca hubo una palabra que valiera para ti Siempre me viste como el payaso de la fiesta Porque yo soy del montón Soy del montón y no me puedo estar Porque tu pie siempre te son Y será una que todo cae Y estás tan loco porca Yo no Yo soy del montón Soy del montón y te estás despidado Que di, que ser y predicar Que hay que decir a quien hay que votar Que música hay que escuchar Que robar droga Que hay que escuchar Yo soy del montón Yo soy del montón Yo soy del montón Y aquí estoy en el montón Y aquí estoy en el montón Y ahora ¡Buenos! 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 Se terminó, se terminó No sé qué vas a hacer, tenés miedo Y solo sabes que a mí por un lugar en donde Otro sube el sangre para vos Pero yo no, yo sé que el portal Aquí es donde estoy Fuera de que por un lugar Y si es verdad que nunca me alcanzo Con la limosna de llorar y festejar Con vos Con vos Fuera de que por un lugar en donde Tan fácil, fácil no es Horizonte lejano correr y correr Vía que no llega y dura es la noche en soledad Para el hombre que mira lejos Y si es verdad que no es la noche en soledad Ahora estamos en soledad La carretera perdida Y si es verdad que no es la noche en soledad Y un viejo así en soledad Y un viejo así en soledad Carretera perdida Carretera perdida Se arrastra Se arrastra hasta la esquina Y susurra y susurra Y susurra al oído de su entrenador Agua fresca Y susurra a la noche en soledad 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 Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video